Y vamos al tercer punto del orden del día. Asunto dictaminado por la Comisión de Cuentas. Se propone aprobar la cuenta general del ejercicio 2012. Sí. Señor Sarabia. A la vista de la cuenta general de 2012, queremos hacer cuatro observaciones. Primera, de nuevo, debemos recordar el enorme lastre de la deuda que se adquirió a finales de 2010. 70 millones de euros, pocos meses antes de las elecciones, y que ahora nos condiciona y lastra todo el desarrollo presupuestario. Máxime, cuando dedicamos al pago de la deuda una cantidad incluso mayor de la que exige la legislación. Segunda, si observamos la situación de los organismos autónomos y sociedades de capital municipal, advertimos el saldo deudor de la Fundación Municipal de Deportes de 492.000 euros, de la Semincia en casi 60.000, a UBASA en casi 300.000 y VIVA en 820.000 euros. Son entidades con resultados negativos que reflejan una situación preocupante y que nos llevaría a repensar el funcionamiento de estas entidades. Tercera, una vez más nos encontramos con una mínima ejecución de ingresos por venta de inmuebles. Se trata de unas partidas con las que se cuadran los presupuestos, pero que son ficticias, pues hace años que no se ejecutan y este año vuelven a estar presupuestadas y presumiblemente volverán a estar el año próximo con resultados similares. Y cuarta, en la cuenta general se incluyen las partidas extra presupuestarias. Si la liquidación es buena, una vez que enjugamos con los elementos extra presupuestarios, el remanente de tesorería debería ser también mejor. Y, sin embargo, observamos cómo se ha reducido respecto al año anterior. El remanente de tesorería para gastos generales es casi inexistente, 271.000 euros, cuando el año pasado era de unos 6 millones de euros. Es decir, este año se ha tirado de la hucha y se ha agotado. El hecho de que se reduzca el remanente de tesorería indica que la situación económica del ayuntamiento no es tan bollante como pretenden hacernos creer, sino que está empeorando. Es decir, que vamos a tener menos capacidad de maniobra. Nada más. Gracias, señor Sarabia. Señor Herrero Blanco. Muchas gracias, señor alcalde. A veces hay que sorprenderse de lo que tiene que hacer la oposición para no reconocer la buena gestión del equipo de gobierno municipal en materia económica. Tiene que recurrir a datos concretos de entidades con bajo presupuesto, cuando el presupuesto del ayuntamiento de Valladolid, en el conjunto del presupuesto consolidado, alcanza casi el 90%. Sin embargo, se refieren a datos pequeñitos, concretos, para poder hacer una crítica. Eso refleja que los datos, los grandes números del ayuntamiento de Valladolid, son francamente buenos, como voy a demostrar a continuación. Incluso el señor Sarabia, lo he tomado textualmente porque no me lo podía creer, dice que la deuda es mayor casi de la que exige la legislación. Pues no sé a qué legislación se referirá, sea la legislación de Azerbaiyán o de Uzbekistán, no lo sé, la legislación española, desde luego que no. Señor Sarabia, a fecha 1 de septiembre, el ayuntamiento de Valladolid tiene 166 millones de deuda, o lo que es lo mismo, el 71% de sus ingresos corrientes liquidados. La legislación española, la Ley de Haciendas Locales, permite tener hasta el 110% de deuda respecto de los ingresos corrientes liquidados. Con lo cual, no estamos, señor Sarabia, sobrepasando la legislación, estamos muy lejos del límite permitido por la legislación. Y ya le anticipo que a 31 de diciembre vamos a tener 13 millones de euros menos de deuda, 153, o lo que es lo mismo, el 65% de los ingresos corrientes liquidados. Y no se alarme, señor Sarabia, porque si usted se va a la página web del Ministerio de Hacienda, verá que Valladolid, respecto de todas las capitales de provincia, está en el puesto 31. Cada vallisoletano debe 576 euros en concepto de deuda. Cuando la media de lo que deben los ayuntamientos españoles es 746. Estamos muy por debajo de los límites de la deuda y muy por debajo de la deuda a nivel nacional. Hoy se da a conocer la cuenta del Ayuntamiento de Valladolid, que contiene la liquidación presupuestaria. Y mire, todos los datos, todos son positivos. Resultado presupuestario positivo superior a 3 millones de euros. Ahorro neto positivo superior a 21 millones de euros. Superávit presupuestario superior a 26 millones de euros. Remanente de tesorería positivo de 271.000 euros. Estas cifras ya quisieran muchos ayuntamientos presentarlas. No lo pueden hacer. ¿Y sabe cómo se ha llegado a estas cifras? Con un alto nivel de ejecución presupuestaria. El 89% en el capítulo de ingresos y el 90% en el capítulo de gastos. Con un adecuado control del gasto público. Casi 7 millones de euros de ahorro solo en el año 2012. Manteniendo, además, todos los servicios públicos. Tenemos más servicios, fundamentalmente, de carácter social que los que teníamos al empezar la crisis. ¿Y cuál es la consecuencia de todo ello? Muy sencillo. Seguimos pagando pronto y bien a los proveedores, como se ha demostrado hoy aquí. Vamos a continuar con el trabajo de reducción de la deuda municipal. Vamos a seguir manteniendo una política fiscal baja. Valladolid es de las capitales de provincia con más bajos impuestos en el IBI, solo en el IBI, que es el 50% de los ingresos por impuestos municipales. Estamos en el puesto 37, 36 capitales de provincia lo tienen más altos. Y en concepto de tasas, Valladolid, de las 51 capitales de provincia estudiadas, está en el puesto 48. Vamos a seguir con esta política de fiscalidad baja y vamos a continuar prestando los servicios públicos a los ciudadanos. Esta cuenta que se presenta hoy es un éxito para toda la ciudad, para todos los vallesoletanos y consecuencia directa de la buena gestión económica de este equipo de gobierno municipal con su alcalde a la cabeza. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Blanco. Se somete a aprobación la cuenta general. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? ¿Se aprueba con 25 votos a favor y dos abstenciones?